No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodeando Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pepa y agua pa' la seca! ¡Toy el mundo en pastilla en la discoteca! ¡Pepa y agua pa' la seca! ¡Toy el mundo en pastilla en la discoteca! 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 ¡Suscríbete al canal! La 1, 6, 7 La 1, 6, 7